Hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Gly y esto es Live Gly, un canal dedicado al cuidado de la piel, cuidado del cabello, imagen y estilo. Hoy vamos a hacer un video diferente de reacción a los videos de TikTok. Ya lo hago por allá por TikTok y muchas de ustedes me pidieron que hicieran las reacciones por aquí por YouTube. Y vamos a comenzar con una serie de videos que vamos a hacer de reacción, aunque les confieso que yo sufro un montón con estos videos porque sé de verdad que es bastante peligroso algunas prácticas que hacen cuando se aplican cosas raras en la piel, cuando hacen cosas en el cabello que solamente lo rompen y después, bueno, para repararlo es todo casi un milagro. Así que vamos a comenzar con el primero de los videos. ¡Ay, ya estoy asustada! ¿De qué será? Vamos a verlo juntos, vamos a reaccionar y vamos a ver qué opinión tenemos para ver cómo podemos solucionar algunos problemas. Comencemos con el primer video. ¡Ay! ¿Qué le pasó? Se le está cayendo todo el cabello, ¿no? Se le está cayendo todo, pero ¿qué se hizo? Se decoloró el cabello y luego se hizo un alisado con queratina. ¡Ay! ¡No puede ser! Chicos, esto es lo que les digo que no deberían hacer. No puedo creer que hagan estas cosas en el cabello. Es tuyo, tu cabello, el único que tenemos, no podemos cambiar por otro, tenemos que cuidarlo. La recomendación que les doy, si quieren hacer este tipo de procedimientos en el cabello que todavía estoy sufriendo, pero es que mira, no puede ser, lo tiene todo en las manos. No, no, no. La recomendación que les puedo dar es que hagan una cosa a la vez. Es cierto que a todas nos encanta pintarnos el cabello, que a todas nos gusta que el cabello esté más liso, que esté más brillante, que esté más bonito. Y nos hacemos cuanta cosa vemos por allí, pero una cosa a la vez. Si te vas a hacer un día un alisado permanente con queratina, el mismo día no te hagas una decoloración porque se te va a romper. Mira cómo se le está rompiendo todo. Se te va a romper todo el cabello. Se te queda en las manos. Se cae a pedazos. Se rompe el cabello. Y cuando el cabello está roto, ya se los he dicho mucho, es muy difícil recuperarlo. Muy, pero muy, muy, muy difícil. Ay, no, chicos, no hagan esto. No me hagan esto. No me hagan sufrir así. Bueno, vamos con el segundo video. Ay, no. Verde manzana. Mira qué bonito. Pero solo asegúrate que si te gusta hacer esto porque está muy de moda, que tu cabello puede resistirlo. Queda hermoso, pero cuidado. Pregunta bien si tu cabello puede resistirlo porque probablemente tu cabello no sea el mismo después de esto. Ojo con esto. Se ve muy bonito. Está muy de moda. Muchas chicas hoy hay una tendencia, sobre todo en el año 2021, terminando el año 21, y al parecer comenzando este, hay una tendencia a tener el cabello colores arcoíris, rosadito, verde, azul. A mí me encanta, se ve espectacular. Pero, por ejemplo, yo sé que un cabello como el mío es muy finito. No resistiría ese tipo de decoloraciones. Y recuerda también que para llegar a esto, a ese verde tan espectacular, verde manzana, verde neón, pues tienes que sufrir por varias decoloraciones que, la pregunta es, ¿tu cabello va a resistir esto? Pregunta antes, hazte la prueba del mechón antes, que consiste en tomar un pedacito de tu cabello, dile a tu estilista, ve con alguien profesional, alguien que sepa hacerlo, lo prueban un pedacito del cabello, a ver si tu cabello puede resistir esto, si lo resistes y es de tu gusto, cada quien puede llevar el color de cabello que le guste, la moda, el estilo, el concepto que le guste en su cabello, pero muy importante cuidarnos el cabello, que el cabello esté lo mejor posible, porque si no vienen los problemas de porosidad al cabello, se rompe la cutícula del cabello, se abre, el cabello se pone poroso, pajoso, débil, y lo peor es que se rompe tu cabello, así que toma las previsiones antes, a fin de evitar problemas, antes de tomar algún estilo en tu cabello. Siguiente video. ¡Ay! Se le está rompiendo todo el cabello. ¡No! Se le está cayendo pedazos. Todo. Ay, no hagan esto, pero, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa esto, chicas? Por el abuso, por el abuso, lamentablemente, de muchos procedimientos a la vez. Te aplicas una decoloración, después frecuentemente otra, después te haces un alisado con queratina, después aplicas otro tinte, y entonces en tu casa secas hoy, secas mañana, lo secas mojado, le haces todos esos ataques al cabello, y pobrecito, claro, se cae el cabello, se rompe el cabello, se cae a pedazos. De verdad, lo veo y me da dolor, porque es que recuperarlo otra vez, recuerda que, primero que después de coloraciones y los alisados con queratina, como les he dicho, el cabello sufre tanto que es muy difícil que vuelva a ser el mismo. El cabello cambia totalmente, se te vuelve otro cabello. Sin embargo, si tú das ciertos cuidados, podrías mantener, ¡ay, yo sufro de verdad! El cabello, pero, muy, muy importante, que esté seguro antes de hacerte todos estos procedimientos a la vez. Una cosa a la vez, no podemos querer el cabello liso, pero a la vez rubio, o lo queremos rubio, o lo queremos liso, pero las dos cosas a la vez hacen sufrir el cabello mucho, o al menos, si te gusta, porque no es que yo te diga que no lo hagas, tú lo haces a tu gusto, pero si te gusta, hazte una cosa primero, deja que pase un tiempo que tu cabello se recupere un poco, y después hazte otra cosa, porque el terrible problema, y aquí es donde hago el énfasis de esta reacción a los videos, que yo siempre les hago por TikTok, y por aquí por YouTube, es que, lamentablemente, cuando el cabello está roto, se rompe, y todo este tipo de procedimientos están vinculados directamente con la caída del cabello. Todos los días, muchas más mujeres llegan diariamente, según los reportes, métanse allí, investiguen un poquito, diariamente a los consultorios dermatológicos, padeciendo de excesiva caída. Cuando les preguntan qué han hecho en su cabello, han hecho todo esto al mismo tiempo. Así que la sugerencia, con todo el cariño, es que intenten hacer las cosas debidamente, cuiden el cabello, revisen si su cabello está preparado para esto, a fin de evitar estos problemas del cabello. Bueno, me voy a quedar por aquí viendo otros videos que ustedes también me mandaron y me etiquetaron, y seguir haciéndoles estos videos, un poquito para crear conciencia, porque de verdad que me impresiona mucho, y me preocupa la desinformación que hay por las redes sociales. Lo capaces que son algunas personas de hacer algún video solo por hacerse viral, pero después se quedan sin su cabello. Así que la invitación un poquito de conciencia, revisar e investigar antes de hacerte cualquier procedimiento en el cabello. No te olvides, antes de despedirnos, de suscribirte a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos y me sigas por todas las redes sociales. Estoy como arroba, like y like. Gracias por estar conectado conmigo. Te dejo un abrazo, muchos cariños y un beso. Hasta el próximo video. ¡Muah! 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 ¡Gracias!